El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos de esos factores no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano y la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural se vende en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y vamos con la segunda y última entrevista del día. Y hoy tenemos a un personaje muy interesante para hablar de un tema muy interesante. Estoy seguro de que a ustedes, como a mí, les encantan esas películas de cine, esas series de televisión dedicadas al mundo del robo de guante blanco. Eso de los ladrones que entran en un museo, se descuelgan con unas cuerdas, se saltan todas las cosas tecnológicas, y al final se llevan el cuadro de la Mona Lisa. Son películas apasionantes, ¿verdad? Bueno, pues la persona que hoy tenemos aquí es don Jorge Llopis. Muy buenas noches. Don Jorge, ¿qué tal está usted? Que está especializado precisamente en todo ese mundillo de la delincuencia que rodea al mundo del arte en general. Yo le llamo los pecados. Los pecados del arte. Don Jorge Llopis es el director de una página web muy interesante que se llama precisamente pecadosdelarte.com donde, bueno, pues usted proporciona noticias, análisis, artículos sobre esos pecadillos del arte. Cuidado con los pecadillos. Lo que vemos en las películas es muy real o el mundo del cuente en absoluto. En absoluto. Es más, yo creo que ahí el cine, pues lógicamente, en algunos casos incluso ha hecho un flaco favor. Una parte es el entendimiento, plantear esas acciones, digamos, casi, casi... Heroicas. Heroicas, ¿no? Que no son posibles. Pero por otro lado, ha podido fomentar creer que esto, pues bueno, pues ¿por qué no? Sobre todo ahí, quizás, las películas más de aventuras de Indiana Jones, compañía, ¿no? Esos tesoros y tal. Y eso conlleva poder llegar a cometer un delito muy grave que es el expolio. El expolio arqueológico que es uno de los grandes, grandes, digamos, delitos actuales contra el arte del patrimonio. Los delitos que solemos ver en las películas de una banda que se organiza para asaltar un museo y tal, eso me supongo que, vamos, habrá dos en el mundo al año, si es que los hay, ¿no? O sea... Luis, piense que los delitos, digamos, los robos de arte, de las grandes piezas de arte, han ido desapareciendo, probablemente, desde aproximadamente los años 2005 a 2010, se dieron los últimos delitos, los grandes robos. ¿Por qué? Porque es que, hoy por hoy, gracias a la tecnología, cualquier pieza importante está clasificada en la red. Cualquier pieza que está en la red tiene una difícil salida. O sea, tú robas una pieza, pero si esa pieza no la puedes colocar, lógicamente, ¿qué haces con ella? Es decir, nosotros tuvimos hace tiempo una entrevista en Pecados del Arte con un responsable del FBI que nos explicaba que, realmente, la vida de una obra de arte robada puede llegar a ser, incluso, muy corta. Es decir, el ladrón se puede poner muy nervioso y destruir la obra si no la puede colocar. Y colocar hoy una obra de arte importante en el mercado es muy, 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 muy. Es que es imposible darle salida porque ya está todo demasiado catalogado. Está todo demasiado catalogado. Por eso, quizás, a lo que nos estamos refiriendo en robo de arte sería más que nada robo de antigüedades. Es decir, esas pequeñas piezas que en un momento dado todavía no han llegado a ser catalogadas. Por ejemplo, la más reciente estaría en el famoso museo que este verano sufrió el British Museum, que ha estado sufriendo un atraco sistemático de casi 2.000 piezas dentro. ¿Y han robado 2.000 piezas al British Museum? Y, además, se vendían. Y, además, un conservador de dentro porque los delitos, digamos, o los robos en las grandes instituciones normalmente, en un 90%, es con gente de dentro, con la participación de gente de dentro. Conocen, lógicamente, cuáles son las medidas de seguridad, conocen, lógicamente, cuáles son los fallos, conocen, lógicamente, pues, dónde están, digamos, esos pequeños vacíos informativos y demás para que esas piezas puedan ser colocadas. Entonces, en el British, sí, bueno, nosotros en Pecados de Arte esta semana vamos a publicar que no solamente han robado esas 2.500 piezas que ya las publicamos en agosto, sino que es que a otros museos ingleses les han vaciado casi 1.500 piezas más. Estamos hablando de museos como la National Gallery. ¿Qué tipo de piezas les robaron? Bueno, pues, piezas que son pequeñas de valor, piezas que en un momento dado no destacan, no destacan, es decir, a lo mejor una pequeña joya, una pequeña sortija, una acuarela. Bueno, en el Museo, en el Imperial Museum de Londres robaron una serie de fotografías de Saddam Hussein que estaban ahí cuando la operación torrenta del desierto. Las famosas barajas. ¿Se acuerda usted de las barajas que utilizaron las tropas norteamericanas, el sistema de barajas para localizar a los... Pues, bueno, los robaron una de las barajas. Pero, claro, cuando vas viendo que son cuatrocientas, doscientas, cincuenta, cien, dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Claro, porque cada pieza puede tener un valor no demasiado alto, pero multiplicado por mil, pues es un montón, ¿no? Claro, claro. Entonces, a ver, hay piezas que no van a tener valor más allá de esa cuestión agnótica. Hay otras, en el caso del British, pues han estado vendiendo, se ha estado vendiendo piezas de arqueología, piezas de arqueología romana, joyas romanas, pequeños fragmentos, que, bueno, que iban desapareciendo y se iban vendiendo por internet. Porque esa es la otra gran lacra, la venda por internet. Es decir, ya no estamos hablando del perista, ya no estamos hablando del vendedor. No, ahora todo, casi el 80% de lo ilícito se vende por internet. ¿Quién lo compra? Desde luego lo compra. ¿Grandes coleccionistas? No, no, no. El gran coleccionista sigue comprando en sus mercados habituales, en sus circuitos habituales, en el segundo mercado. El gran coleccionista no se arriesga, ya no existe. También esa figura cinematográfica, novelesca, del megalómano, ya tampoco existe, porque, claro, hay que pensar que luego hay un heredero. Entonces, el heredero se encuentra con el pastel del padre, ¿no? Entonces, ya esa figura tampoco existe. Bueno, en algunos casos creemos que sí todavía se puede dar. ahí es el caso, por ejemplo, del Códice Calixtino, que los profesionales creemos que, los profesionales del sector creemos que eso fue un robo por encargo. Y al igual que los otros robos que ha sufrido la Biblioteca Nacional durante los últimos años de robar portulanos, piezas y demás, estos son robos de encargo. Pero son piezas que... O sea, esos son de un coleccionista que contacta con un ladrón para que lo robe. Sí. Y el ladrón asume y se carga con una red. Publicaban ustedes hace poco en pecadosdelarte.com una noticia sobre cómo se estaba investigando al subsecretario a un funcionario ladrón, vamos, a un subsecretario de Patrimonio Cultural de Italia por falsificación, receptación de obras de arte robadas y fraude. Antes ha dicho usted que cuando hay robos en museos, pues esto, que desaparecen 500 piezas del Museo Británico porque había alguien dentro implicado. Y en muchos otros casos también de robo de obras de arte, tráfico de obras de arte, es porque hay un funcionario implicado. A ver, a veces sí. Desgraciadamente esto no... Cuando hay dinero, Luis, pensemos eso siempre. O sea, cuando hay dinero existe el riesgo lógicamente de la codicia entre... Entonces, a ver, todos somos hijos de Dios, ¿no? Es decir, aquí el muerto dado que tiene la primera piedra, que esté libre de pecado, que en este caso de ellos que tiene la primera piedra. Seguramente muchos habrán pecado algún pequeño pecadillo, pues extraviar algún papel, no darle salida, no es ni muchísimo menos lo habitual, pero lógicamente tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, en este caso, bueno, en este caso, Salvi, pues es un personaje que ya... ya no es la primera vez que comete alguna barra basalita, ¿no? O sea, ha sacado obras del país sin permiso de exportación, Italia y España son los países que tienen posiblemente la legislación más dura contra el tráfico y contra los delitos de patrimonio y en este caso, pues es una pieza que él vio en su momento e intentó comprar, curiosamente se roba y es un programa de televisión italiana que destapa el asunto porque se presenta el cuadro en una exposición modificado, es decir, lo altera. Entonces, claro, la dueña en su momento ya la dueña del cuadro cuando ya le robaron la pieza ya la denunció y entonces, bueno, no fue muy difícil poder establecer una comparativa y ahora veremos qué dicen las pruebas periciales y las científicas si la pieza de Salvi ha sido retocada y es el original retocado o no. En España hay mucho robo de obra de arte, entendiendo por obra de arte pues cuadros grandes, no. No. En España los grandes robos que hemos sufrido cronológicamente sean los famosos robos, el famoso robo. A ver, lo que pasa es que nuestros robos de arte son así como un poquito grotescos. Son raros, ¿no? Bueno, precisamente publicaban ustedes una noticia un poco llamativa el otro día de un robo en un cementerio que me... 17 crucifijos de bronce en el cementerio de Pantoja en Toledo. Quitaron los crucifijos de las tumbas para llevárselos. Bueno, pero es que este tema de los crucifijos y del desvalige de cementerios, de la profanación de tumbas, es un doble para mí, es decir, primero es la profanación de un cementerio, pero el segundo, es el robo de piezas, un crucifijo de bronce es una obra, es arte aplicado, es decir, es una pieza de un artesano que la ha hecho, es decir, entonces, claro, cuando estamos viendo que no son 17 sino que podríamos estar hablando este año de casi 800 crucifijos, esculturas solamente en cementerios y el año pasado pues estamos hablando de unos hurtos por beneficio de casi 800.000 euros, me parece que la cosa empieza a ser seria. Entonces, bueno, crucifijos... Hay leones especializados en desvalijar los cementerios quitándoles los crucifijos, las estatuas, etc. Si no están vigilados. Claro, el bronce es valioso, es decir, el mármol es valioso, entonces, eso es sensible de ser robado, eso es sensible de ser robado. ¿Hay mucho expolio arqueológico en España? Muchísimo. O sea, eso sí, robo de cuadros no, pero expolio arqueológico sí. Los grandes robos de cuadros es lo que le digo, las piezas importantes están vigiladas, o sea, la policía en ese sentido y en pecados del arte sí que uno de los objetivos fue apoyar sobre todo la labor policial de los cuerpos especializados tanto de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Mossos de Escuadra que son muy efectivos y luego pues de cuerpos de cuerpos adscritos a diferentes autonomías que se van especializando. En Valencia, por ejemplo, están muy especializados en falsificación. No han habido grandes robos, es decir, podríamos hablar de esos cuatro cuadros robados en el Palacio Real en el año 89, luego los cuadros, la famosa colección de Alicia Koplovich en el 2001, los cuadros que se robaron al heredero de Bacon en Madrid en el 2005, el Códice Calixtino y poco más, poco más. Sin embargo, expolio arqueológico, sí. Y expolio religioso. Y expolio religioso, que consiste en entrar en las iglesias y sobre todo intentar llevarse ya piezas de, piezas, digamos, de valor o que consideran valor. Es decir, por ejemplo, joyeros de vírgenes, donaciones que se hacen, esas coronitas, esas, 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 bueno, esas entregas que los peregrinos o que los, o que los, o que los fieles se pueden hacer a su virgen, a su santa, a su santo, ¿no? Eso se arroba. Es decir, hemos visto destrozos de, 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 de imaginerías que pueden ser más o menos importantes, pero son imaginerías, no dejan de ser patrimonio artístico, por llevarse, pues a lo mejor una gargantilla, ¿no? Que no tiene mayor valor, ¿no? O destrozar, o destrozar, pues una iglesia para llevarse, pues a lo mejor una, una, unos, unos candelabros también de bronce, ¿no? Es decir, ya en el... ¿Y después de ese tipo de robo ¿quién lo comete? ¿Alguien que se dedica luego a revenderlo en anticuarios o delincuentes de poca monta que lo trapichean? A ver, el que trapichea normalmente con este tipo de, con este tipo de, de objeto normalmente es una persona que para empezar no es creyente, no es católica, no suele ser católica, no tiene el respeto por la, por la, por la imaginaría religiosa, ¿no? Se ha establecido, se establecen grupos, se establecen grupos búlgaros, rumanos, es decir, que está bastante igual y luego está el, el, el delincuente que de alguna manera intenta sacar más rédito en piezas más valiosas pero es que vuelvo a repetir, las piezas ya valiosas ya están catalogadas, ya están vigiladas, es decir, Policía Nacional tiene una base de datos que comparte con Interpol que se llama Dulcinea y es ahí donde en un momento dado esas piezas pues es que es muy difícil que salgan al mercado porque es que si salen en Japón Interpol va a saltar la alarma, es decir, entonces va a depender simplemente de la pericia, de las ganas de trabajar que tenga el Ministerio y de la capacidad que tenga la policía para, para llegar hasta, hasta esos señores, ¿no? Pero, pero bueno, esto es el caso por ejemplo de hace poco salió una noticia que parecía que que la tal Corina, esta amiga del Rey Padre tenía una de las piezas que habían sido robadas en el Museo, en el, en el, en el Palacio Real en el 83. Bueno, fue una noticia que venía a colación de un libro que habían publicado sobre los líos financieros de su majestad y tal y bueno, la pregunta es vamos a ver, estas piezas están robadas por lo cual si usted sabe que esas piezas las tiene la tal Corina usted lo que tiene que denunciar es a la policía no dejarlo en el aire una amiga del Rey oiga, eso está buscado si usted sabe quién lo tiene denuncie es muy fácil. ¿Cómo fue lo de crear la revista pecadosdelarte.com? Bueno, yo soy historiador de arte he sido perito judicial durante 15 años sigo siendo perito judicial y cuando ya ves cuando vas viendo lo que hay cuando vas viendo actuando en el juzgado ya sea por petición del juez de la fiscalía o como favorito de parte pues ves que bueno, que es un tema que no se ha tocado y que además es que nos encontramos es que la sorpresa es que cuando la pusimos en marcha hace un año pero también soy centro de comunicación hicimos un estudio muy importante de qué había en el mercado al respecto y es que no hay nada como pecados del arte es la primera revista y la única revista enfocada en el tema del delito artístico en los delitos tipificados internacionalmente que son el robo el expolio el tráfico la falsificación la destrucción y el vandalismo entonces bueno esos son los que más o menos nos permiten dar contenido internacional que es lo que hacemos cada mañana buscar contenido internacional y después lógicamente buscar nuestro contenido a nivel local porque queremos que se sepa qué es lo que está pasando también en nuestro país a nivel no solamente de robos no solamente de expolios sino a nivel de destrucción a nivel de vandalismo a nivel de dejación por parte de autoridades que tienen la obligación de conservar el patrimonio de conservar el patrimonio y más en un país que tenemos una legislación tan estricta en un país que dice ser el tercer país del mundo con mayor cantidad de patrimonio que es mentira somos el cuarto con Alemania y seguramente nos vamos a quedar el quinto porque no hemos salido a conservar una serie de temas y bueno pues utilizando el patrimonio de cualquier manera menos de la manera que se lo utiliza ¿Falsificación de obras de arte en España? ¿No hay mucho robo o tal? ¿Falsificación hay? Sí ¿Eso sí? Falsificación sí tenemos un gran falsificador que se llama Rancherox que este es el que se encarga fundamentalmente en España lo que se falsifica mucho es obra gráfica obra gráfica estaríamos hablando de lo que se llama estampas y dibujos de grandes firmas que también lógicamente tienen el mercado a través de internet y luego también la falsificación de restos arqueológicos somos unos grandes falsificadores de restos arqueológicos romanos romanos e iberos bueno hay una industria de fabricación de restos romanos sí porque son muy solicitados es decir en la revista publicamos hace poco un reportaje sobre un falsificador que se llamaba o se le conocía como el maestro español es un falsificador que yo particularmente siento una gran admiración por él porque llegó realmente a la maestría de poder engañar internacionalmente los sistemas de detección y él falsificaba sobre todo gustos romanos empleando algo que nosotros como peritos lo primero que intentamos siempre es la investigación científica determinar si los materiales coinciden con época los materiales coinciden con época como lo había hecho con monedas entonces lógicamente no había manera de poder de poder determinar que aquello era bronce reciente sino que era bronce romano o sea usaban monedas de bronce romanas las fundía para obtener el bronce de la época y con eso hacía bustos falsos que ha colocado se ha colocado aproximadamente han colocado aproximadamente 36 en los mejores museos así se lo ha colado a los expertos se lo ha colado a los expertos los expertos no dijeron nada es decir entonces ¿cómo se le descubrió? se le descubrió porque bueno en el 2001 hubo un arqueólogo alemán un tal Schliem que el tío ya estaba el tío muy mosqueado con esta historia del de tanto busto que aparecía si no bueno del maestro porque además es que el tío tenía una marca todos los falsificadores tenían una marca entonces claro la marca es que un día aparece un busto de César Augusto con una mueca y entonces bueno pero vamos a ver ¿por qué César Augusto tiene una mueca? si precisamente lo que representa lo que representa el busto es la seriedad la maestad y calab y este era una mueca ¿no? y bueno ya se había venido arriba el falsificador era su gracia su marca entonces empezaron a descubrir que habían otros que también tenían marquitas claro a ver tenga en cuenta Luis que nosotros investigamos a partir de que la ciencia avance es decir la investigación científica en arte tiene relativamente poco tiempo es decir estamos hablando de principios del 2000 2005 entonces bueno estas piezas aparecen en el mercado en el 2001 aparecen unas 36 piezas que se van colocando a través de grandes subastas y grandes coleccionistas en diferentes museos entonces claro él va haciendo un seguimiento va haciendo un seguimiento con un gran con un problema es decir claro él se está enfrentando a las grandes instituciones es decir venga usted tiene dice el arqueólogo alemán el arqueólogo alemán claro las instituciones no no nosotros como nos lo van a ver colado como nos lo van a ver colado es más no lo vamos a denunciar la gran suerte que tuvo el falsificador el maestro español es que no se le denunció jamás por lo cual la policía nunca lo investigó o sea es el típico delito en el que el que ha sufrido el delito prefiere no denunciar porque queda mal no más que nada porque a ver es que el problema es que muchas veces tenga en cuenta que cuando en el tráfico ilícito en el contrabando de antigüedades es muy muy habitual o era muy habitual poner un porcentaje de piezas falsas y un porcentaje de piezas buenas y si cuela cuela entonces a ver normalmente el que le está comprando un contrabandista tampoco reclama demasiado y eso me estoy refiriendo pues a los grandes coleccionistas grandes coleccionistas que en Estados Unidos normalmente suelen dejar las piezas en depósito o las suelen donar o ceder a los grandes museos llámese Metropolitan llámese Museo de Cleveland llámese Museo de Ohio llámese Museos Importantes y ahí digamos ese paso de tiempo de las colecciones blanquea esas piezas ha estado en el museo y a partir de ha estado en el museo Metropolitan ya tiene un origen lícito y es más fácil seguir con el recorrido el patrón no vuelve a recuperar su pieza es una característica de la museística norteamericana que es bastante libre mucho más libre que la nuestra y bueno ahí está y bueno al falsificador este lo descubrieron porque al final el tal Schleeman pues un día decidió poner aquello en una máquina superpotente en un escáner le hicieron un escáner y vieron que sí que había una debilidad de material pero a ver es que esto estamos hablando de hace tres años pudieron determinar el grosor pudieron determinar que el cincelado se había hecho con la herramienta moderna pudieron determinar pero claro tuvieron que esperar casi casi a que la técnica avanzara lo suficiente para poder posiblemente sabemos o sí sé quién es el 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 falsificador español el maestro español no voy a decir el nombre porque ha fallecido las primeras piezas las colocaría en el año 80 entonces bueno simplemente es cuestión de una cuestión de cálculo cronológico bueno pues apasionante vamos a ver otra vez en pantalla por favor la imagen de pecadosdelarte.com ya saben ustedes que quieren informarse de lo que pasa en el mundillo de los delitos relacionados con el arte que no son solo robos sino también pues falsificaciones vandalismo espolio destrucción etcétera etcétera pues entren en pecadosdelarte.com allí pues Jorge Llopis y sus colaboradores les podrán informar de todo lo que pasa en ese apasionante bueno es el otro mundo del arte que no serán ciertas las películas de esas bandas que asaltan los museos pero caramba lo del maestro español que ha contado usted da para una película hombre claro 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 no 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 y hay algunos que son fantásticos de estos o sea es decir a ver muy pocos realmente el gran falsificador el gran falsificador es aquel al que no se le descubre entonces al maestro español nunca se le descubrió hay otros que a los cuales se les descubrieron por errores mínimos han habido grandes grandes falsificadores hay uno vivo que es Wolfgang Bertrachi que es un alemán que que este supo cuando lo iban a cuando iba a tener problemas supo que iba a tener problemas porque se le ocurrió pintar un cuadro con un pigmento que no le correspondía se había acabado y el tipo dijo uff por aquí iban a pillar y por ahí le pillaron y luego el caso de Bart Dierkennen que fue el gran falsificador holandés Bart Dierkennen sí que fue el gran falsificador holandés de Vermeer que creó una colección propia de Vermeer que los holandeses después de la guerra lo condenaron a muerte por colaboracionismo porque decíamos bueno usted le ha vendido piezas a a Gering y el tío dice no no yo a Gering le he vendido falsificaciones estaba condenado a muerte volvió a abrir el juicio el tío reclamó que por favor que es que a ver si lo entendían que era un falsificador y que había colocado bueno casi casi de colaboración de instalada casi casi había ayudado a intoxicarlas la colección de Germán Gering y murió murió de un infarto en prisión es decir en el juicio que yo soy falsificador que no soy no soy un traidor que no soy un traidor y pobre pobre hombre murió murió de un infarto y y el resto pues hombre cuando ya los pillan lo que pasa es que a nosotros sí que pecados del arte y es ahí donde donde no solamente estamos dando esas noticias estamos también creando intentando crear opinión y realmente estamos muy contentos con con el éxito de la revista en el de colaboraciones tenemos tenemos que dejarlo aquí ya se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias don Jorge por habernos acompañado esta noche y muchas felicidades por el éxito de pecados del arte punto com pues muchísimas gracias don Luis y a ustedes queridos telespectadores pues les espero la semana que viene con España a vueltas que será igual de interesante que esta semana hasta entonces es